Hola a todos, mi nombre es José Mendoza, soy el responsable de ventas de Wall Animal para España y Portugal. Estamos aquí en Iberzo Propet presentando nuestros productos y novedades. Fabricamos la marca Wall Professional y Moser Animal, así también como Lister, que es otra marca que tenemos para animal grande, pero bueno, hoy nos centramos en el animal pequeño. Bueno, entonces os voy a comentar un poquito las novedades que traemos y los productos que tenemos aquí para que podáis venir a visitarnos. Voy a empezar presentándoos la Dog Shower. Dog Shower es una nueva ducha revolucionaria para perros que permite bañar y duchar al animal con una sola mano. Tiene forma ovalada y tiene unas protuberancias de silicona que lo que hacen es que cuando estemos lavando al animal, además de masajearlo, conseguimos que todo el producto salga del pelaje. Por lo que es muy recomendado para perros que puedan tener problemas dermatológicos. Y con una sola mano controlamos el tipo de chorro. Tiene tres tipos de chorro diferentes, una para todo el cuerpo, otra para la zona de las patas y otra para la zona trasera. Entonces, además, es una ducha que apenas hace ruido y es ideal para animales nerviosos o que tengan miedo al agua. Lo tenemos disponible en cuatro colores. Y en rosa, en azul, en blanco y en negro. Y también estamos mostrando toda nuestra gama de accesorios y grooming tools. Son los accesorios ideales que se pueden reconocer por nuestro mango de gel, que es un mango muy suave y cómodo de utilizar. Y los estamos aquí también mostrando. Así como toda nuestra gama de máquinas de Moser Animal. Tenemos máquinas para cada tipo de uso que necesite el usuario. Y tanto para animales grandes, medianos, pequeños, para zonas con cable y con batería. Y luego, si pasáis por aquí, tenemos la parte de wall profesional donde podemos comprobar también que tenemos toda la gama de champús de wall. Son champús concentrados que hemos mejorado hace muy poco la fórmula. Son unos champús imparabenos ni siliconas y que se pueden diluir en agua. Y tenemos también una botella mezcladora para ellos. Y luego nuestras máquinas de wall. Y tenemos una novedad que os voy a enseñar que es la wall motiva. Esta máquina es la última novedad de wall profesional. Es una máquina muy ergonómica, muy ligera, cómoda de coger con la mano. Y tiene un sistema patentado de reducción de la vibración que lo que hace es que no se nos estrese la muñeca cuando estamos dándole un uso muy continuado. Además, lleva nuestra cuchilla Magic Blade, que es una cuchilla de longitud ajustable. Muy fácil de poner y de quitar con un solo clic. Y hace muy poquito ruido. Y luego, para nuestras trimers, que es la Betiva y la Super Trim, estamos presentando un nuevo sistema de cuchilla muy novedoso que se llama Easy Clean. Que tiene un sistema patentado por wall con el que podemos abrir totalmente la cuchilla. Para facilitar la limpieza de una forma cómoda y fácil de utilizar. Y estamos también, para los que vengáis aquí a Iberzo Pro Pet, estamos haciendo un sorteo que os invitamos a que os apuntéis. Solo tenéis que visitarnos al stand 10F30A y sorteamos una Wall Motiva y una Moser Arco Pro. Entonces, estáis todos invitados.